Este fin de semana del 31 de julio, Chur, debería encontrarse en la Zona Muerte Europea, empezamos ya incluso sin haber llegado a él. Antes que nada, el mapa de las pruebas de los civis os lo comento enseguida, ¿vale? O sea, hasta que alguien no llegue ahí y pueda verlo ya sea en Twitter o en alguna parte, pues no podemos confirmárselo al margen de eso. Muy importante, echadle un vistazo al vídeo que yo subí otro día sobre la desconocida. O sea, igual no hice un título lo suficientemente clickbait, o sea, se lo merece, quiero decir, es decir, ese vídeo se merece muchísimas más visitas, ya seas veterano o no. Es un vídeo reuniendo toda la historia y todos los momentos que nos hemos encontrado a la no tan desconocida, porque estamos casi seguros de que ese les sabréis, no del todo. Pero ese y muchos otros secretos y cosas que probablemente no sabes las comento en ese vídeo, así que echadle un vistazo haciendo caso que merece la pena. Margen de eso, como veis, nos ha traído Telesto, Eones Ágiles, León Rampante y Aspecto de Ofidencia. Enseguida os comento el mapa, pero antes, súper brevemente, pasamos por el patrocinador del canal, Blazing Boost. Muchas gracias por apoyarlo y continuamos con el vídeo. Blazing Boost es un servicio de ayuda y carries en Destiny 2. Es oficial, tiene una puntuación de trust score de confianza de un 5 de 5 con más de 5.000 reviews. No usan hacks, por cierto, si os lo preguntáis. Y básicamente tienen ayudas desde incursiones a las pruebas de Osiris, obtener armas exóticas o casos, lo que sea. Si es un servicio que os interesa, es uno que os recomiendo y tendréis un link abajo en la descripción. Ahora, pasando a las recomendaciones, tenemos Telesto. Hacedos con ella, si no la tenéis. Es que no voy a pasar ni por la... Bueno, sí, súper rápidamente vamos a pasar. Pero es que de hecho pronto vais a ver un vídeo mío de Telesto, porque es que se lo merece. O sea, bueno, ya lo veréis, ¿vale? Centina Libia no previsto, que hace que los proyectiles de fusión se peguen y detonen con una explosión de vacío retardada. Está muy chitada en PvE y en PvP también, ¿vale? Luego tenemos leones ágiles, tienen ventajas similares para hechiceros y titanes, es decir, hay un exótico prácticamente igual para los otros también. En fin, esto hace que esquivar, usar la habilidad de clase, cree energía de granada para hechiceros, energía cuerpo a cuerpo a titanes y energía de esquivar a los cazadores. Y otros aliados reciben una fracción de energía compartida. Nadie quiere usar estos exóticos. Luego tenemos león rampante para titán, con la ventaja exótica propulsores que proporciona maniobrabilidad aérea adicional y activa un disparo por impulso certero cuando estás en el aire con elevación. Bastante notable. Y esto es lo usos más que nada para hacer glitches y trucos como el que visteis el otro día, para hacer la parte de la incursión solo. Es también para eso, ¿vale? Para lo que viene a ser el día a día de PvP y PvE, no sé. Bueno, para... Sí, la memorabilidad siempre está mejor, así que no es que te vayan a sentar mal. Finalmente tenemos aspecto de ofidio para hechicero, mi exótico favorito definitivo para hechicero, que hace que las armas estén listas y se recarguen más rápido, además de aumentar el alcance cuerpo a cuerpo. Creo que apuntan también más rápido, cambias de arma más rápido y hacen más cosas que las que ponen en esta descripción. Básicamente es todo más rápido y es muy bueno. Principalmente para PvP, porque marca mucha diferencia en PvP, pero en PvE también. Definitivamente es de mis favoritos, ¿vale? Así que ahí van las recomendaciones y ahora vamos al mapa. El mapa de las pruebas de Osiris este fin de semana del 31 es el de orillas distantes. Uno de mis favoritos y, hey, suerte con ello, suerte con las recompensas, bendiciones, checad el vídeo que os he dicho antes y que tengáis un buen fin de semana. Suscribíos si no lo estáis, decidle a vuestra madre que la queréis, más bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!